Hola a todos que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video Este video es para agradecer Es un video especial porque hoy en el mañana me tocó con un correo electrónico Y la verdad es que me puso de buen humor Y quiero compartirlo con ustedes Es la primera vez que alguien deja su donación en el canal Y ahora pues quiero saludar a esa persona Ok amigos Aquí tengo el nombre Déjenme verlo Si aquí está Voy a acercarme a la cámara para que lo vean Espero se pueda ver Bueno no se ve muy bien Pero voy a poner por aquí encima la imagen más clara para que ustedes puedan verlo Y quiero agradecer Y no solamente yo también Ese insecto amarillo que está enseñando las nachas de ultratumba ahí Así es el dilogando Quiero saludar a nuestro amigo ¿En serio Homero? Ok vamos a hacer que Homero salude Oh pero no enseñes el pito Homero Ay que es verdad No has donado el dinero suficiente para ver el pack de la leyenda amarilla Ok ya vamos a taparlo Ahora sí Pero tiene que estar de una forma decente para saludar a nuestro amigo ¿Cómo se llamaba? Ah sí Se llama Nuestro amigo Luis Gabriel Pues bueno Hola amigo Luis Gabriel Te manda saludos tu amigo Homero Simpson desde Springfield Espero que estas fiestas navideñas las pases súper bien junto a esos pequeños demonios A los que llaman familia y tanto quieres Este fue tu saludo de parte de tu amigo Homero Y muchas gracias por ser el primer donante en el canal Y no se olviden que si ustedes quieren verse tan feliz como yo Ah pues tienen el correo entre ustedes ahora mismo Así que úsenlo Envíen su donación al canal de Ediloga para que los salude la gran leyenda amarilla Y ahora sí podré seguir tomando cervezas y comiendo rosquillas Hola amigos Este fue mi video agradeciendo a nuestro amigo Luis Gabriel Muchas gracias por haber sido el primero en haber dejado tu donación al canal Voy a dejar el video hasta aquí Espero que te haya gustado Cuídense mucho Y ya nos vemos hasta la próxima No importa la cantidad de dinero que donen al canal Sea lo que seas Alegra mucho y motiva muchísimo para seguir haciendo videos Ahora sí me despido Cuídense mucho Y nos vemos hasta la próxima Adiós amigos